Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, bienvenidos a un nuevo video Como veis aquí estoy liado con mi Android, con mi Waymei Way Plus Un sensacional terminal Android en el que en esta ocasión les voy a enseñar Como instalar las aplicaciones nativas de los terminales Huawei Como el Huawei P8 o el Huawei P8 Lite Y las aplicaciones no son otras que por ejemplo el propio Home Que es Mui 4.0 y algunas aplicaciones como por ejemplo Estas dos que tengo aquí, el explorador de música propio de los terminales Huawei O el explorador de archivos entre otras muchas aplicaciones que tenemos disponibles Gracias al foro de XDA Developers Como veis el launcher es totalmente funcional Tenemos acceso a la edición de pantallas Tenemos acceso a sus propios ajustes para cambiar el fondo de pantalla Habilitar las transiciones que queramos de entre estas disponibles Y por ejemplo podemos redimensionar los widgets O podemos agregar widgets, cambiar las miniaturas O editar la pantalla de inicio Como veis es la propia interfaz de Mui 4.0 La última actualización de este Home De esta interfaz de usuario de los terminales Huawei Y está disponible mediante la descarga de APKs Para instalar en cualquier terminal Android sin necesidad de Rode Simplemente teniendo habilitados los orígenes Para instalar aplicaciones de orígenes desconocidos Una de las cosas que más me gusta aparte del launcher Es por ejemplo la aplicación musical de Huawei Que como podéis ver aquí Aparte de tener esta interfaz tan chula Que me recuerda mucho al reproductor de música de Mui Tenemos aquí la opción de categorías Tenemos aquí la opción de búsqueda Y tenemos aquí la opción de nuestra propia música Que tenemos instalada en... O sea que tenemos descargada en nuestro Android Si nos vamos aquí a Featured Y clicamos aquí en la barra Por ejemplo vamos a hacer una búsqueda De por ejemplo He puesto Héroes del Silencio Donde vamos a encontrar toda la discografía O muchas canciones del Héroes del Silencio Donde nos va a dar la opción La increíble opción De clicando aquí en los tres puntitos De descargar el sonido ¿Vale? Nos va a pedir la calidad que queremos Calidad estándar o alta calidad Y vamos a descargar la que queramos Por ejemplo Voy a probar para descargar uno Para que veáis que bien va Y por ejemplo vamos a descargar la canción de... Por ejemplo Me voy a descargar la de oración Le doy a descargar Elijo alta calidad Le decimos OK Y ahora simplemente tendríamos que poner una... Loguearnos con una identidad de Huawei O crear una nueva Simplemente lo creamos Aceptamos aquí los términos Y aquí simplemente ponemos nuestro mail Y ya podremos descargar cualquier canción Mediante la aplicación de música de Huawei ¿Vale? Es una aplicación muy chula Y que la verdad queda muy bien Aquí tenemos otra aplicación Por ejemplo El explorador de archivos Que como veis funciona perfectamente Y lo tenemos en plan categorías Aquí iríamos a buscar todos los audios Aquí veríamos todas las imágenes Veis que va muy rápido Aquí todos los vídeos Aquí los documentos Ficheros Etcétera, etcétera Aquí vemos el espacio que tenemos Tanto en la memoria interna Como en la memoria externa Y después tenemos acceso a los archivos locales Mediante el explorador de archivos normal Por carpetas O incluso podemos habilitar el servicio en la nube Simplemente clicando aquí en habilitar Y lógicamente teniendo una identidad de Huawei Que como os digo Simplemente dándole nueva La vamos a poder crear muy fácilmente Bien, para instalar estas aplicaciones Lo único que vais a tener que tener habilitado Son desde ajuste, seguridad La opción para poder instalar Aplicaciones de orígenes desconocidos Y después simplemente Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo Simplemente nos vamos a abrir el navegador Y desde esta página Vamos a descargar todas las APKs que nos interesen Por ejemplo tenemos las APKs de Huawei Mail HW Player Las fuentes de Huawei El desclock El calendario La cámara La galería El propio launcher que está aquí arriba Huawei Home Huawei Office Huawei Music Bueno, todo lo que queramos Simplemente lo vamos a descargar desde aquí Clicando en la propia línea Y dándole aquí al botón azul Una vez las tengamos descargadas Simplemente desde la notificación Que se nos ha descargado correctamente La vamos a instalar Siempre que tengamos los orígenes desconocidos habilitados O simplemente nos vamos a ir con el explorador de archivos Que preferamos A la micrón interna Que es la ruta por defecto Donde se descargan las cosas Y nos vamos a ir a la carpeta download Y aquí vamos a tener dentro Los APKs que hemos descargado Por ejemplo Aquí veis que yo tengo Huawei File Manager Huawei Home Simplemente clicando Le vamos a dar a instalar Y se nos va a instalar perfectamente Así que ya sabéis Si queréis disfrutar de las aplicaciones propias de Huawei Como el Huawei Launcher O Huawei Home El explorador de archivos O la aplicación música Pues simplemente Vais a tener que clicar en el enlace Que os dejo en la descripción del vídeo Y las vais a poder instalar En vuestro terminal Android Vais